Ok, bueno, vamos a ver. Yo había activado la cámara en el juego para tratar de grabar un poco. Amigo acá, les voy a mostrar un poco las opciones que he colocado acá en el juego. Entonces, bueno, lo primero es que les voy a mostrar acá. Tengo el idioma en español latinoamericano y el idioma en ruso. Creo que me parece la mejor opción. En cuanto a video, pues, acá... Ops, es que el mouse me está jugando, no va a pasar. Ok, el video, que como pueden ver, estoy utilizando una resolución que a ustedes les parecerá muy extraña, que es de 2880x1620. Esa es una resolución intermedia entre 1800p y 1440p, ya que me va a dar un poco más de resolución, pero con la calidad extrema. Pero realmente es más que todo por el Ray Tracing, que lo tengo en Ultra, para jugar, pues, a lo más estable posible, pero a buena calidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Entonces, le vamos a dar nueva partida, jugar en normal. Y vamos entonces a ver cómo se comporta este juego. Durante la cinemática, pero el motivo de baja 30 frames, porque están hechas para funcionar 30 frames. Y vamos a ver cómo se comporta este juego. Y vamos a ver cómo se comporta este juego. Y vamos a ver cómo se comporta este juego. Y vamos a ver cómo se comporta este juego. Y vamos, a ver cómo se comporta este juego. Y nos han convertido a 7 millones de millones. Y damos no ser que pensamos para que vivas en pestañas. Yo nací para respirar con el aire fresco, y yo lo recuerdo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ok y con esta premisa pues entonces vamos a ver qué tal se comporta ahora la verdad es que bueno estuve haciendo algunas pruebas aún no he hecho el análisis técnico tengo que grabar todavía material y toda la cosa no sé si se ven el vídeo pero yo tengo un contador de envidia siempre activo no sé si el vídeo lo graba pero por ahora el juego parece ir a 60 frames tranquilo todo en extremo con ray tracing ahora si ha bajado un poquito y ahora se mantiene por alrededor de 55 frames espero que esté grabando bien porque hay cosas que no he podido probar porque cuando intento grabar el juego se sale al de esto no sea el escritorio no sé por qué motivo en todo caso si vemos que el rendimiento no es el más adecuado pues bajamos la resolución un poco supongo y y ya está y Me encanta cómo juega con las partículas de humo y la iluminación Pero este juego se ha fijado muchísimo en cómo la iluminación afecta todo, miren fíjense acá como el humo translúcido interactúa con las sombras No sé cuál es la diferencia exacta entre ray tracing ultra o alto si creen pero sí sé que afecta bastante el rendimiento. Vamos a ir a opciones, vamos a ir a video, vamos a bajar el ray tracing a ultra. No sé cuál será la diferencia pero lo que les puedo decir es que estaba en 50 automáticamente ha llegado a 60 así que bueno evidentemente hay una diferencia allí considerable. He preferido bajar eso a tener que bajar la resolución. Creo que esta es una resolución bastante intermedia. La resolución 1440p tiene 3.6 millones de píxeles y esta tiene 4.6 así que estamos un poquito por encima de la mitad de lo que sería 4k No sé si aquí hay de la araña. Oye, 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 oye. выпуск. ¿Ahora lo hacen? Si yo soy, sobre el trono. ¿Qué pasa? Vamos a tomarte la araña, creo que entré por allí, se ve que me estaba regresando, no entiendo, estoy un poco perdido acá, aquí fue donde encontré el arma, esto es un poco laberíntico, aquí, ok, 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 creo que yo bajé por allí, bajé por allí, salgo por acá, vamos, vamos hacia acá, ok, ok, no sé cómo me voy tanto a ese principio, ok, 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 seguimos por aquí, por esta zona bien oculta, estoy tomando el tiempo porque quiero que ustedes también puedan apreciar los gráficos a la mayor calidad posible, les recomiendo que aunque tengan un monitor a 1080p, siempre coloque una resolución más alta, porque de ese modo van a tener un mejor frame rate, sobre todo para un juego tan oscuro, ya que digamos que YouTube, el código de compresión de YouTube no juega particularmente bien con este tipo, de juegos que son así tan oscuro, entonces mientras más alto pongan más bitrate van a tener y mejor lo van a poder ver. Ahí estoy teniendo algunas bajaditas de frame, pero honestamente no es algo que me... me preocupa demasiado, ya que bueno, o sea, tampoco es que necesito la perfección, perfección, o sea, si bajara a 30 o 40 sí, pero que baje de 60 a 50, creo que sigue siendo perfectamente jugable, personas que se obsesionan demasiado con eso, y vamos que antes, jugábamos Star Fox, casi que a 13 range por segundo. Fíjense en los detalles de la iluminación. Miren cómo interactúa con absolutamente todo. Ahora, todo esto no es raytracing, ojo, el raytracing afecta solo a la global illumination, así que muchas cosas también se ven en el juego normal. No es mucho problema, ok? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No lastima porque creo que este juego pues se vería increíblemente bien con el HD reactivo considerando como juega con la iluminación. De todas formas, aunque no podría igual mostrárselos porque no tengo para hacer eso. Miren, miren, fíjense que los elementos más alejados están como forrosos. El efecto, ese enfoque a medida que está más lejos. Este televisor es medio raro para manejar esto oscuro, esta iluminación. Esta es una de las zonas más pesadas del juego, de lo que probaba Khor. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Me Fàiis Afortunadamente DD El Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero decir que yo no he terminado los dos juegos anteriores, los he probado, he jugado un rato, pero no tenía PC a nivel en el momento que salieron y entonces nunca le di mucha importancia. Pero ahora que sí lo tengo, pues, debería, pues, jugarlos. Que tengo los normales, no tengo los Redux. No sé cuál es mejor. Había muchos comentarios al respecto. Algunos decían que los normales eran mejor y que otros decían que eran los Redux. Al final no sé cuál es el mejor. ¿Qué pasa? El trono es un trono, las personas que tienen que ir en el mundo. ¡Estoy! ¡Estoy aquí! ¡No es que no hay nada más, capitán! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Puede que la zona es abierta y se establezca. No, Rastut. Está el café. y ocultar la Y ok R profundidad de cámara automático distancia focal bueno, obviamente aquí tenemos la cámara los efectos, algún filtro, película 2 azul grisáceo, un atardecer bueno, creo que está un poquito demasiado intenso lo del atardecer wow se pueden considerar unos efectos brutales con esto, eh sobre todo considerando no, esto no ahí un poco el ray tracing, miren esto superposición bueno, puedes colocar un marco me imagino la máscara de gas la postal película antigua lluvia escarcha binocular sangre polvo no y aquí, bueno el logo claro metro exodus con el marco sin marco ahí pueden ver eso que otra cosa tenemos nada más lo único que no me gusta es como ah, ok no está intuitivo como quisiera para mover, por ejemplo la cámara los efectos vamos a ver que otro efecto hay azul grisáceo apocalipsis película blanco y negro atardecer usted debe atardecer por el efecto que le otorga acá bueno posición muy alta una posición normal escondemos la Y y vaya que podemos tomar una foto genial, eh presionamos Alt F1 miren hemos guardado una foto si presionamos Alt F2 de hecho ok no podemos activar el modo foto en el modo de foto del juego interno pero wow me encanta o sea lo que podemos lograr acá es impresionante se los digo miren esta foto acá quedaría brutal o sea realista muchísimo pero bueno vamos a regresar al juego, verdad miren el cambio tan increíble por cambiar la iluminación y ahora probablemente au esto es muy raro no puedo presionar algunas combinaciones porque me saca del juego pero bien es muy raro eso este juego tiene algún bug allí o algo extraño pero nuevamente lo que quiero es vamos vamos déjenme hacer algo acá fíjense acá podemos expandir el campo de visión o cerrarlo pues para ver la rejilla pero f quita un poco algunas cosas que no molestan profundidad de campo la podemos colocar en automático o personalizado y podemos jugar con esa profundidad de campo allí aumentamos un poco la apertura y la rotamos no, no, no déjame esto como está allí y acá bueno nuevamente un filtro podemos tener esto película o sea todos los no sé qué sirve esto exactamente pero fíjense acá o sea es interesantísimo esto y hay cosas extrañas fíjense que cuando cambias esto miren lo que pasa con con la porque allí está lleno de nieve y a medida que lo vamos viendo se va eliminando la nieve esto no lo entiendo bien pero bueno creo que también tiene que ver con la hora y aquí bueno al atardecer como pueden ver afecta muchísimo allí aquí pues la verdad queda un efecto de terror interesante menor exposición menor exposición bueno en fin vamos a luego encontrar alguna toma vamos a seguir mostrándoles el juego vamos a seguir Margarita Vamos a ir en el baravoz! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Artem, vamos a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Eso no pinta bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, vamos a hacer otra prueba acá de RTX, a ver si hay algún cambio visible o no. Ok. Ok, fíjense, ahí hubo un cambio de escena, ¿no? Miren acá, luces. Esta luz no sé qué tanto podría afectar, pero vamos a activar nuevamente RTX. Le doy sin querer a escape. Ok, vamos entonces a continuar, obviamente con RTX activo, pero para eso, pues la eco-prado, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué es lo que pasó? no veo nada particular, vamos a ver si se me quedo, ah, aquí está ah, pues no, es ok, se activa la luz ah, aquí está la escalera no sé, tenemos las cosas ahí a la vista y no las vemos la complejidad de los escenarios, de los elementos de patea, la verdad es que es considerable, miren que cantidad de elementos forman ese tren, los detalles mucha gente no se da cuenta, pero estamos viendo el inicio, o estamos viendo el nacimiento de una nueva era de gráfico, aunque muchos lo vean todavía como que no hay mucha diferencia, es demasiado caro, pues como todo en la vida, pues siempre va a ser así al inicio, pero verán como poco a poco esto se va a estandarizar si no te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir mira, si te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir y que más, no hay no hay gente no hay gente como que así, que hacer no hay gente lo que sufrance no hay gente ya 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 Pues bien. ¡Estoy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos a hacer el sitio del espacio! ¡Adiós, los detalles! ¡Para estos! ¡Estoy mal! 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 ¡Vamos! ...Muchф! ¡T werdensечение, Naterape Orlando! ¡Estoy mal! Miren los efectos de iluminación, que brutal como la niebla, o sea, el humo o lo que sea, interactúa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Vamos al último punto de control. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer loot. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que he cambiado el arma. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Vamos! Ya se me olvida el loot Voy por acá Y lo puedo subir por aquí, o mejor puedo acabar con aquellos dos que están allá ¡Oh! ¿Qué tenemos acá? Contra este cuchillo rojo de diamante DC para elegir uno ¿Vad? ¿Vad? ¡Vad! Tendría que haberme acercado más inicialmente Ok, pero ¿y qué pasa aquí? No me deja ir a hacer nada Y ahora que hay aquí abajo, esto es peor Vamos a pegar armas Hay algunas cosas que... estos son filtros, me imagino que es lo que son o algo Artym, angar está cerca, podemos romperse No sé, no entiendo bien por qué... ah, ok, con esta No sé, no entiendo bien por qué... ah, ok, con esta O sea, puedo intercambiar con eso Estas son mis dos armas que llevo por ahora Basurita para distraer gente Y creo que esta es otra nota A todo el personal de destacamento guardia especial del proyecto escudo En los últimos años hubo un aumento notable en la cantidad de intentos de romper nuestras defensas Por parte de espías y de agentes enemigos que pertenecen a grupos demográficos Antes poco frecuentes, mujeres, ancianos y adolescentes Esto demuestra la máxima eficiencia y el esfuerzo en materia de defensa del destacamento especial Que nos permite que los enemigos logren su objetivo de trazar nuestro perímetro de defensa Y sabotearnos con tácticas estándar Por este motivo, todos los miembros del tratamiento guardia especial deben realizar sus labores de forma responsable Y no dejar nunca de aplicar las medidas especiales contra todos los agentes enemigos detenidos Recuerden que el enemigo es competente y embustero Y está tan desesperado que es capaz de emplear las últimas reservas en la batalla Aún así, cuenta con recursos amplios Además, cuando se acorrala una rata, se vuelve más peligrosa Ok... Tres cuchillos arrojadizos No olvides controlar tu ubicador No olvides dejar de estar en la batalla Oh! ¡Papis! El enemigo es el enemigo ¡Papis! 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 Uhhh Esta, esta no me ha sido muy buena allí, eh! Vieron cómo reaccionó ¡Papis! 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 Oh, ¿qué onda? 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Holy! ¡Muy bien! ¡Apamos! ¡Apamos los generadores! ¡Apamos! No sé, no entiendo ¡Ah! ¡Está aquí arriba! ¡Uh! ¡Oh! ¡Esta escena es tan brutal! La iluminación es increíble ¡Mira! ¡Se me rompió la máscara! ¡Apamos! 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 ¡Arte! ¡Vamos! ¡Apamos! 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 manera de saber qué tengo y qué no tengo. No estoy muy seguro. Ah, ok. Tengo dos, catorce, veintisiete de la... filtro o lo que sea. No, no es esta. Pero algo tiene que ser. En esta escena. Les digo que aquí sí se está resintiendo bien el Ray Tracing y todo, pero es que vale la pena honestamente mantener este nivel, porque la calidad es excelente. Así que bueno, yo la verdad estoy jugando de lo más placentero a 40, 45 frames sin mucho problema, y no me estoy dando mucha mala vida, a buena resolución. Así, esto es una desplazada. Así que, también de nuevo, tiene un juego de PS4 o Xbox, y son jugadores a 30 frames por segundo. Hay un pecho. Voyendo la pregunta. Hay un pecho. ¿Por qué? Hay un pecho. Hay un pecho. Hay un pecho. Hay un pecho. Habla de la vuelta. Hay un pecho. Sabes que se le cut. Hay un pecho. Hay que ir. Hay que reducir la luz. Perdón, yo creo que está roto Ah, están todos ahí, nos terminaron atrapando Arne Todos los 1989 O sea, ¿verdad? ¡no es cierto! Imagínense cuando sepan optimizar mejor todo lo que Ray Tracing y cuando salgan las nuevas tarjetas Logran colocar, porque ahora es iluminación global, pero obviamente mucho falta, digamos, un poco también lo que sería los reflejos de los materiales No, 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 que si no, 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 que si lo has de encerro, de verdad que no, no, yo tengo que llevarse los cuerdos Y tú, mongre, mongre, todos los indecidos en la pez del caja no tendría que encontrar todo el tema Yo no entiendo bien, pero vamos a tomar las personas que jugan Claro, Artém, Mánia, es nuestro Si no tienen las quebre Si no tienen las quebre ¿Ok, Spartan? ¡Suscríbete! 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 Ahora, una cosa si hay que decir que es que el juego en Xbox One X va a 4K activo o 4K nativo Porque claro que uno usa de resolución ni gámica En este caso, en términos de resolución, va mejor que mi máquina, pero no tiene Ray Tracing Y el efecto gráfico es mucho mayor a la calidad gráfica en todo aspecto No solo la iluminación, Ray Tracing, pero el efecto se ha dibujado, etc. y el efecto es mucho más alto en cuanto a frame rate A un poco en Ray Tracing Así que, aún así, la versión de Xbox One X, la verdad, es que por lo que he visto, porque no la tengo directamente, se ve increíblemente bien Teste de un poco más que me gusta No, no, ¿qué esperaba que se se y acuere? ¿Muha! ¿Qué? ¿Fuimosos o dos, que hay que una rosa? ¿A más luego unas chicas de volumen? ¿A más hola, tú? ¿ zag? ¿Vadure a lo largo? ¿Perdad? ¿Que es lo que? No, no, nada más que una rosa O la madre es verdad, hay cosas que hay ¿Vaya cosas y hay que par decirle A gente se sabe a ti que para cualquier otro modo Perfecto, a ti que la gente sabe ¿A? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¡Estoy! 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 ¡Vamos a la cifra, polvovíg Mellic! ¡Vamos a la entrada! ¡Tarmoda a la cifra! ¡No preocupéis, mis gente ayudará a la recuperación! ¡Vamos a la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡Vamos a la cifra! No sé qué pasó La verdad no me enteré de nada Al menos el último punto de guardado estaba cerca, aparentemente, hace un minuto Así que no creo que sea desde que sea solo un minuto ¡S baile! ¡13 de la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡Va a tiempo, polvovíg Mellic! ¡Vamos a la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No, te preocupes! ¡Sacenme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!